Pues buenas noticias, Sergio Sánchez que vuelve y se acuerda en estos momentos de Dani Járquez. Gracias, Mateo. ¿Qué te pasa a Ciro? He dado para el secretario. ¿De el equipo de fútbol? ¿No me hacen ficha? Oye, pero puede ser el delegado. No, no, ya para eso he quedado, para delegado. ¿Cento qué te parece, Chento? ¿Mal delegado? Y entrenador, por cierto, ya hablaré después con Mateo. ¿El entrador quién es, Mateo? ¿El entrador quién es? Porque si tengo que hablar con Julián y se hablo, ¿eh? Mateo, Mateo, espera, Mateo, Mateo. Mateo, no te oyes, si no tiene pinganín. Mateo. Ah, ya se va. Ay, por favor, quitarle la cámara. Decidle a Mateo que se meta otra vez ahí. ¿Dónde he ido? A ver las muletas si le vemos ahora. No digáis nada. No. Le veremos que la señora Limpieza pasa por ahí. No, he visto a la señora Limpieza, se ha pillado ahí. A ver si sin decirle nada pasa por ahí con las muletas. Cuidado con ese momento. Igual pasa quitándose la camisa. Cuidado con ese momento, ¿eh? A ver, al no saber nada queda más natural. Veremos cómo anda, porque a mí yo me niego a querer que se haya lesionado, ¿eh? Lo de Mourinho de ayer, lo has estado anunciando toda la noche, igual que ayer. Son las dos y media y todavía no lo has sacado. ¿Y si hay alguien que no lo vio? Déjalo ahí hasta el final. Yo creo que deberíamos seguir hasta las tres. Oye, se ha quedado ahí, tú. Escucha, que se ha ido a caminar con mi hija. Venga, dejad ahí, Mourinho a un lado y al otro lado que esté Mateo, ¿vale? Vale. Lo de ayer de Mourinho, venga. Vamos a ver si podemos hacer la composición, Manu. A ver qué tal. Claro, es que no es fácil lo que he dicho. O sea, en un lado, Mateo y en otro lado, lo de Mourinho ayer. Y tú por abajo. Yo nada, yo no lo parecía. Y le dice, no grabes a los niños, ¿no? Eso parece, por lo menos. ¿Cómo han quedado los chavales de Arona? Y le dice, no, pues sea por penaltis. Ya metió Zidane. Y luego va, se va ya y es la mujer la que se oye hablar a la mujer, ¿eh? Después. Mira, a ver, escuchad eso, escuchad. Sí, sí, pero yo no te estoy sacando a la guía, te estoy sacando a él. ¿Vale? Mourinho. Bueno, ahí está. Qué bonita televisión en directo. Mourinho se iba y Mateo también a la vez. Y el de Mourinho. El de Mourinho. Dos estufios juntas.